Yo sé que por mi ausencia, mucho, mucho has llorado Y sé que habrás pensado que al fin te olvidaré Pero es que no comprendes que estamos tan unidos Que el día que menos pienses a tu lado estaré Volveré como vuelven las más inquietas olas Envueltas en su espuma tus plaños a bañarme Volveré como vuelven las blancas mariposas No alcalicen rosas su néctar alivar Volveré por la noche cuando estés todo dormido Acallando un suspiro tus labios a besar Para que nunca sepas que estuve allí contigo Como trinchi d'oro Y perder en el mar Volveré por la noche Cuando estés todo dormido Acallando un suspiro tus labios a besar Para que nunca sepas que estuve allí contigo Con otro inquieto no perderé el amor. Gracias por ver el video.